Hola, me llamo Eduardo Villalobos. Mi proyecto es una estrategia de comunicación para la implantación de la agroecología en Segovia. La agroecología es una teoría que intenta unir la agronomía con la sociología para establecer un sistema de producción de alimentos que sea sostenible. La agroecología propone recuperar la conexión entre el campo y la ciudad que se ha perdido en los últimos 60 años debido al modelo agroindustrial dominante. Este modelo agroindustrial sobre todo se basa en el uso de fertilizantes y fitosanitarios químicos y el uso de maquinaria y el transporte de grandes distancias del alimento. Por eso una de las piezas fundamentales de la agroecología es fomentar los canales costos de comercialización y el comercio de cercanía, es decir, que los alimentos tengan que recorrer la mínima distancia posible. Pues respecto a cualquier ciudadano que quiera comenzar a preocuparse por la agroecología, lo principal es cuestionarse el modelo agroindustrial dominante, es decir, por ejemplo, en grandes superficies muchas han apostado por la agricultura ecológica, sin embargo, es común ver cómo los tomates ecológicos vienen envueltos en plástico. Es evidente que si quieres comprar un producto que solo se da en otro país, tendrás que comprarle de fuera, pero parece un contrasentido que productos que se encuentran aquí no puedas consumirles. Lo que dice la agroecología de que se ha roto el vínculo campo-ciudad no es ninguna entelequia, realmente eso lo ha pasado. En unos años para acá hemos acostumbrado a comer productos, cualquier tipo de producto en cualquier época, algo que por una parte es extraño y por otra parte tampoco es necesario. Los productos se producen una temporada en un lugar determinado por algo, no simplemente es una fábrica, que es el modelo que se ha querido imponer desde el liberalismo económico considerar a los campos de cultivo fábricas vivas.